Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a dejar las cosas que reenfermaron Hipócrates. Es el letrero que aparece a mis espaldas en la clínica de medicina regenerativa. Se me ocurrió hacer la toma con el letrero atrás de mí. Quiero decirles que el cáncer de próstata en mayores de 65 años está matando 9 pacientes por día. Esto es alarmante, es muy grave. La cuestión es que el paciente masculino es reacio a ir a tomarse unos estudios, a ir a checarse sobre todo de la próstata que requiere a veces un examen anal. Hay que hacer un tacto rectal y por eso el paciente rehúsa acudir con el urólogo, con el médico a que lo chequen. La próstata es una glándula que secreta líquido seminal en el cual viajarán los espermas cuando está el ciclo sexual del varón. Y se endurece, se endurece y causa problemas para miccionar, para orinar, al grado que tiene que empujar y tarda mucho en hacer pipí el paciente. Ahora que yo tomé el diplomado de herbolaria, me di cuenta que las plantas tienen enormes poderes de curación. Yo le voy a recomendar a usted, hoy no plantas, hoy dos semillas. Las semillas masculinas, así las ha bautizado quien sabe de estas cosas. La semilla de girasol y la pepita de calabaza, pero crudas, no las va a tomar tostadas ni mucho menos saladas. Vaya y compre semillas al mercado donde venden semillas y legumbres. Compre 100 gramos de cada una o 200 gramos de cada una y tomará una cucharada sopera de cada una de estas semillas de girasol y de pepita de calabaza. Haga un licuado, es un licuado recomendable de una fruta, leche de almendras o leche de nuez o leche de tres nueces que sabe riquísima. Agréguele las dos semillas masculinas, semilla de calabaza y semilla de girasol. Esto le va a proteger a su próstata a no enfermarse. Los ácidos grasos actúan inhibiendo la inflamación de la próstata. Más, sin embargo, si usted ya tiene la próstata inflamada, pues le damos un tratamiento a base de licopeno, le damos un tratamiento para desinflamar y usted en vez de ser intervenido quirúrgicamente puede omitir la cirugía sometiéndose a un tratamiento con nosotros. Le recomiendo esto porque pacientes de cáncer desahuciados en el Instituto Nacional de Cancerología, cuando ya no hay nada por hacer, entre comillas, por el paciente, los mandan a recibir tratamientos herbolarios a nuestro grupo y esto le da una sobrevida y una calidad excelente al paciente. No nomás el de próstata, el paciente de cáncer. Entonces, yo le recomiendo que deje de comer grasas, que se cuide mucho de su capítulo de nutrición. Le recomendamos la dieta crudivegana, no que se haga vegano, no que se haga vegetariano, que coma cada vez mejor, pero anulando tantas grasas animales, tantas proteínas animales. Lo enseñamos, lo adiestramos a que bajo una asesoría estricta, usted mejore su salud y prevenga el cáncer de próstata con las semillas masculinas. Quiero decirles que sean felices, que tengan mucha vitalidad en cuanto a su dieta, en cuanto a su ejercicio y su buen humor. Me despido, no sin hasta recordarles que solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.